Trump dijo que discutió la detención de los tres jugadores de UCLA con el presidente de China, Xi Jinping, durante una reunión reciente celebrada en Pekín. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo hoy, domingo, que debió dejar a los tres jugadores de baloncesto de la Universidad de California en Los Ángeles, UCLA, en una cárcel de China luego de ser sorprendidos tratando de robar mercancía de una tienda. Trump escribió el tuit luego que el padre de Lee Angelo Ball, Lavar Ball, minimizó la intervención del primer mandatario en lograr la liberación de los tres jóvenes en una entrevista que le concedió al portal deportivo ESPN. ¿Quién? Contestó Lavar Ball a ESPN en una historia publicada el viernes al ser abordado sobre la manera en que Trump intercedió en el incidente. ¿A qué fue para allá? No me digan nada. Todos quieren hacerlo ver como que él, Trump, me ayudó, añadió el padre de Lee Angelo y Lonzo Ball. Trump dijo que discutió la detención de los tres jugadores de UCLA con el presidente de China, Xi Jinping, durante una reunión reciente celebrada en Pekín. Los tres jugadores regresaron a los Estados Unidos la semana pasada y la universidad los suspendió de manera indefinida. Ahora que los tres jugadores de baloncesto salieron de China y se salvaron de servir años de condena en una cárcel, Lavar Ball, el padre de Lee Angelo Ball, no acepta lo que hice por su hijo y que robar en una tienda no es nada serio. Debí dejarlos en la cárcel. Escribió Trump en su tuit. El menor de los hermanos Ball, junto con sus compañeros Halen y Likud y Rilley, no viajaron a Kansas con el resto de la plantilla de los Bruins, que ocupan el puesto número 23 en el escalafón del baloncesto colegial de Lancaa. El quinteto jugará en el clásico Salón de la Fama mañana, lunes y el martes. El trío de atletas no pueden utilizar el uniforme, estar en el banco, ni participar en actividades del equipo, tanto de local como de visitantes. Los jugadores fueron arrestados e interrogados luego de ser sorprendidos tratando de robar mercancía de una tienda lujosa ubicada al lado del Hotel Hangzhou, donde los Bruins se hospedaban antes de partir para Shanghái para enfrentarse a Georgia Tech en un partido de pretemporada. El director atlético de la institución, Dan Guerrero, dijo la semana pasada que los jugadores hurtaron mercancía de tres tiendas. Después que mi hijo esté de regreso, sano y salvo, entonces estoy bien, sostuvo la barbol. Me siento satisfecho de la manera en que el incidente fue manejado. La gente dice muchas cosas de lo que creen que pasó en China. Pero como les dije, tratan de sacar fuera de proporción algo inconsecuente, añadió el padre de los hermanos Bol. Soy natural de Los Ángeles y he visto cosas peores pasar aquí que un joven que se roba un par de gafas de sol. Mi hijo ha desarrollado suficiente carácter como para que una mala decisión lo defina. Ahora, si dijeras que a los 12 años estaba robando carros y que estaba loco por las calles, entonces eso es algo completamente diferente, enfatizó la barbol. Todos se concentran en el aspecto negativo de las cosas, pero yo no soy así. Manejaré lo que tengo frente a mí y luego partiré de ahí, puntualizó la barbol. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!